Ninel, Ninel, Ninel. Tal parece que cuando hablamos de Ninel Conde, su segundo nombre es controversia y su apellido es polémica. Y es que en esta ocasión fue el turno de su hija Sofía Telch la que hizo que su madre nuevamente dé de qué hablar. Y es que en el marco del Día de las Madres, la primogénita de Ninel Conde decidió enviar una serie de mensajes muy pero muy contundentes hacia su madre, mismos que han provocado una nueva ola de polémicas alrededor de la cantante. Y es que de nueva cuenta, luego de que su hija pasara un año sin utilizar sus redes sociales, decidió regresar por todo lo alto compartiendo una serie de mensajes que todo indican eran destinados hacia su mamá. Pero para ella, desafortunadamente la situación no es nada alentadora. Y es que todo indica que en esta etapa que se encuentra Sofía de rebeldía, uno de los grandes motivos es que se avergüenza de todos los escándalos que rodean a Ninel Conde. Además de esto, ella dejó entrever que existe un posible distanciamiento entre ella y Ninel. Y es que Sofía compartió tres historias muy particulares que de inmediato captaron la atención de todo el mundo, donde además ella aseguraba que el bombón ya no la quiere como antes. El primer mensaje se trataba de una publicación que decía, cuando un narcisista ha perdido el control sobre ti, intenta controlar cómo te ven los demás. Haciendo referencia a que ahora le toca escaparse de su casa para poder ir a las fiestas que tanto le gustan. Acto seguido, compartió una frase de Stephanie Bennett Henry que dice, lamento que tuviera que convertirme en el antagonista de tu historia para permanecer en la luz y mantener a los espectadores en la oscuridad. Lo siento, lo siento mucho por ti. No deseo limpiar mi nombre en su libro de ficción. Pinta lo que quieras pintar de mí para que la culpa no se haga tan pesada. Soy ligero como una pluma. Es parte de lo que se puede ver en la historia, pero en inglés. Y finalmente, el más contundente de todos fue una fotografía donde se ve a ella pequeña justamente al lado de Ninel. Y aunque en la foto se pueden ver muy sonrientes juntas, lo que más llamó la atención fue el contexto del mensaje donde estaba ubicada la fotografía. Se trata entonces de un corazón roto que aparece al pie de la imagen y además va acompañado de una particular melodía. Y es que la canción que puso Sofía de fondo deja muy en claro que hay una situación entre ellas, pues lleva por título Cuando ella me amaba, lo que muestra que definitivamente existe un distanciamiento entre ellas dos. Pero como si esto fuese poco, Ninel Conde tampoco le va nada bien con su hijo Emanuel y es que tampoco pudo compartir con él el día de las madres. En su caso se debe a que ella posee un régimen de visitas acordadas con su padre Giovanni Medina. Y es que la cantante solamente puede verlo dos veces al mes. Me toca ir cada 15 días desafortunadamente, pero bueno esperamos en Dios que pronto pueda ser una madre más normal. Hay cosas que uno definitivamente no puede controlar y hay que soltar, encomendárselas a Dios y echarle para adelante y que se centraba en el trabajo para distraerse de la situación. Pero mientras ella tiene tantas ganas de compartir con el menor de edad, su hija Sofía por su parte muestra que siente el abandono de su madre y tiene este cierto resentimiento por ella. Es por esa razón que no se quedó callada en la víspera del día de las madres compartiendo esta serie de imágenes que no dejan nada bien parada a la bombón. Ahora bien la pregunta para ustedes es ¿qué piensan que debe suceder en este momento? ¿Cómo debería actuar Ninel Conde para de alguna forma recuperar la confianza de su hija? O si de plano ustedes creen que definitivamente Ninel no tiene materia para ser madre. No duden en dejar sus comentarios y por supuesto suscribirse a nuestro canal, compartir este vídeo y ubicarnos también en nuestra página de Facebook como Famous Close-Up.